Al estar todas las entradas vendidas. Y les hablamos ahora de un nuevo movimiento artístico que es urgente en Arifes. Se trata del movimiento 1010, 10 fotógrafos afincados en la isla que se han unido para mostrar su visión particular del mundo. 10 miradas diferentes en 100 imágenes que llenan las paredes del Magma Arte y congresos de Costa de Eje. Una exposición con entrada gratuita en la que se busca además la interacción con el público a través de charlas y talleres. Hasta el 29 de septiembre se puede disfrutar de esta innovadora iniciativa cultural.